hola y bienvenidos otra vez al canal de kiss website a este canal que tanto nos gusta reflexionar hoy traigo un vídeo de agradecimiento en parte ya que estoy teniendo bastante apoyo y estamos creciendo y percibo sobre todo este apoyo en comentarios en los likes que cada vez los vídeos tienen más likes y más visitas muchísimas gracias y hoy bueno traeré un vídeo un clásico en el canal ya que he leído este libro que está al revés de este libro vale es sobre platón la verdad está en otra parte de dalmachio una colección que venía en el periódico no estoy haciendo ninguna recomendación y promoción de venta aunque recomiendo leer a platón no este libro forma parte de una enciclopedia de filosofía que tengo muy interesante que venía por fascículos y bueno voy a aprovechar y hablaré un poco en esta sección de y mete este informativo espiritual sobre moral y tabús también y reflexionaremos hoy sobre la realidad que es la realidad lo que es realidad para unos es realidad para otros la idea global de realidad está compartida entre todo el mundo y todas las personas en este vídeo rescataremos a platón y a su idea de la realidad del fondo de la cueva acaso yo personalmente estoy en el bosque en esta preciosa ermita o estoy dentro de vuestros móviles no os preocupéis realmente estoy fuera en mi universo así que no pasa nada si en vuestro universo estoy dentro del móvil mejor para vosotros seguidme si queréis retenerme en este pequeño universo dentro de vuestro teléfono o del aparato tecnológico donde me estéis reproduciendo y podréis ver más vídeos interesantes como este sin sin irme del hilo conductor de este vídeo vamos a analizar esta realidad no se puede ser más o menos racional pero para platón esta realidad está basada en unas ideas no en unas formas como que engloban este mundo este mundo es sólo una sombra de estas ideas son formas primigenias que estarían conectadas desde la misma esencia de todas las cosas el alma humana es esa parte ideal que se expresa en esta realidad a través de nuestro cuerpo y nuestras acciones así que la realidad sería como representaciones comunes de esta forma perfecta ideal que se esconde en un plano que nosotros realmente no podemos ver platón sería uno de los primeros espiritistas incluso sin saberlo que existieron en el mundo o que se tiene constancia ya en la época de la grecia clásica podéis ver en tarjetas otros vídeos por ejemplo de alan kardec en los que comentó estas bases espiritistas más modernas hechas en el siglo 19 pero manteniéndonos en platón podemos concluir que él le entendía que la realidad eran manifestaciones burdas por decirlo de alguna manera de un concepto mucho más divino y puro no el mito de la caverna por ejemplo nos cuenta como los seres humanos vivimos viendo sombras proyectadas por un fuego y las figuras que pasan delante y nos creemos realmente lo que vemos lo que percibimos y lo que tenemos delante una vez superamos las barreras de dentro de la cueva podemos salir y ver el exterior eso nos deslumbra al principio pero luego podemos ver claramente que el mundo se compone de muchísimos colores y no tan solo de estas sombras primitivas así la gente que ha salido de la cueva se les dirige a los de dentro y les dice no el mundo es muchísimo más extenso que lo que estáis viendo pero la gente de dentro de la cueva interpreta que los de fuera están locos porque ellos nunca han visto nada más que no fuera las sombras platón en su genial teoría también nos habla sobre un estado perfecto un estado ideal en este caso ideal como real no como una cosa entendida por la imaginación no una idea sino como algo ideal en este caso nos habla de la república que es un sistema donde el estado se compara al alma a esta expresión ideal del ser humano él nos compara las virtudes del alma con las virtudes de este estado así que nos habla de justicia de sabiduría de valentía y de moderación la justicia base del estado perfecto según platón platón es aquel estado donde todas las personas todas las clases sociales no entendidas por favor con un rango capitalista como podría ser en la concepción de marx del estado donde son burgueses y proletariado no las clases de platón irían más relacionadas a las virtudes del alma así como un alma armónica es donde aquellas partes del alma realizan la tarea correcta no el alma puede vivir en el cuerpo humano de manera armónica y realizar bien sus funciones eso es la justicia según platón la sabiduría es el valor de controlar la parte racional del alma del alma perdón en el estado sería tener unos gobernantes que pudieran gobernar de manera racional esos guardianes filósofos que gobernarían el estado de manera racional tal y como el alma puede gobernar de manera racional sus otras partes para estar en armonía la valentía es la parte pasional del alma que está al servicio de la racionalidad así habrían esa clase de guerreros protectores guardianes y auxiliares que estarían al mando de la parte racional del gobierno es decir los gobernantes filósofos darían órdenes a estos guardianes y guerreros para proteger esta sociedad por último la parte de moderación del alma serían los deseos y los placeres que siempre estarían a último término para satisfacer aquellas partes del alma racional que considera oportuna no en esta manera la parte racional del alma y también extrapolada al estado controlaría estos placeres y deseos controlaría la producción y el consumo para poder vivir también en una armonía una noción un tanto biocéntrica el ser humano no pasaría a ser la parte importante del mundo y del universo sino que esa armonía ese medio ambiente pasaría a ser la parte importante de la vida y de este estado perfecto según platón este sistema productor del estado referente a los placeres y deseos del alma siempre estaría moderada por la parte racional en este caso entendida a los valores del pensamiento no no a una parte racional extremadamente científica reduccionista y por qué no decirlo racionalista no llevando a la contraria esas ideas de aristóteles y de la ciencia puramente observable que reduce toda la realidad aquello que sólo es observable vale espero que os haya podido hacer reflexionar seguidme si os interesa en estos temas ya que bueno he rescatado ciertos libros de mi biblioteca como es este y tengo muchísimos filósofos más así que podríamos seguir comentándolos nos vemos en el próximo vídeo un gustazo hasta la próxima muchas gracias un saludo